Hola María, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Soy muy feliz porque en Ecuador existe una gran voluntad de ver, gustar, pasar cine. Cine que no es mainstream, cine de autor. Acá, en Portugal, solamente, solo el cine de lugares donde se pasan filmes que no son mainstream, pasan filmes o por internet o por ventas especiales. Yo pienso que la pandemia puede ser que dé más fuerza al cine independiente, porque las grandes producciones, las grandes casas de producciones son muy malas. Eso es un bien para nosotros. De acuerdo, de acuerdo. Y creo que mostrar películas como la tuya también son inspiradoras por su honestidad y su recursividad. Son películas muy recursivas y muy humildes también. Así que creo que, sí, yo creo que este cambio de paradigma en el mundo va a hacer que tengamos un nuevo cine en los próximos años en el mundo. Y te presento a Carolina, con quien venimos trabajando ya varios años aquí, en organización de festivales, de muestras. Y con Carolina tenemos un programa de entrevistas que se llama Cine al Sur, donde dialogamos con... ¿Cine? ¿Cine? Al Sur. ¿Cine? Al Sur. Donde dialogamos con directores que de alguna manera se identifican con estas relaciones de sur a sur y problemáticas que, a pesar de ser de geografías distintas, son comunes. Entonces, nada, la idea es tener este diálogo sobre Mar, tu película, y vamos a empezar con Carolina. Hola, Margarita, mucho gusto. Hola, qué adobina. Conocerte y conversar contigo. Sí, no sé por dónde empezar, pero creo que algo que me... Sí, que me dejó como con preguntas y como más que nada con ganas de conversar contigo fue esta... Esta noción de que Francisca sale en búsqueda de un hijo y Malik aparece, viene a ocupar más o menos de esa figura que ella está buscando. Entonces, te quería preguntar sobre cómo piensas en la película, las diferentes configuraciones de familia. Y yo pienso que el mundo, sobre todo Europa, tiene que pensar mucho, mucho, mucho más sobre el futuro. Y su presidente, la familia, porque la mujer que es, en fondo, Europa, es sola. Portugal ha hecho un viaje de descubrimiento, en traspas, por supuesto, de cosas que no conocía. Y lo que viene a su encuentro es el presente. Es una cosa que no pensaba, que pone todo en cuestión. El refugiado, que es Malik, que es los refugiados que riesguen su vida por venir a conocer otras cosas, sobrevivir. Es lo que los portugueses han hecho toda la vida, entonces, esta madre que procura su hijo, es la única que es salva por su nuevo hijo. Es otro, o este otro hijo, viene de un otro espacio. Me parece que esta es una cuestión, no solamente de la sociedad, pero de la familia. Es una cuestión social muy profunda, porque todo se mueve. Las cuestiones de color, de... Los portugueses han una historia muy diferente de otros países, peso y yo. Pero con ideas muy fáciles, aunque ellos eran conquistadores, pero negociantes, sobre todo. Negociantes, hacían negocios. El film es también sobre eso. La cuestión económica del viaje, la cuestión emocional, que trata de nuevas formas de familia, nuevas formas de comunidad, etc. Y de la humanidad que es en el barco. Sí, justo conversábamos con Caro sobre cómo el barco también es un personaje propio, pero todos los personajes de adentro son como casi arquetipos de un estado de ser humano, ¿no? De la madre, el aventurero, el comerciante, turbio, muchas cosas. Y otro tema que a mí me llamó mucho la atención, que quería preguntarte, que es algo que también navega toda la película, es la recitación o la cita de varios textos de poetas o de camoes o de libros. Incluso hay una parte que hablan en español. Y también hay otra parte interesante del texto que es recurrente, que dice, por ejemplo, hay dos tipos de marineros o hay tres tipos de hombres. Sí. Siempre teniendo estas frases como, no sé. Aforismos. Sí, como aforismos y como que te enseñan algo, como una cuestión de qué te hace pensar. Entonces, te quería preguntar cómo trabajaron esos textos con los actores, si venían desde el guión o fueron encontrando en el viaje, porque la película es un viaje y supongo que el rodaje también fue un viaje. Para mí, el texto es muy importante. La lengua y los orígenes del texto literario son muy importantes para mí siempre. Yo encontré cosas que son recuerdos que siempre he oído de mi padre, de mi familia, cosas coloquiales, que son aforismos. Hay tres tipos de hombres. Son cosas que son la sabiduría popular, que oralmente la gente absorbe. Pero hay una gran atención siempre mía por el texto. Me interesa muchísimo. Yo pienso que el cine es un arte global. Que hay el texto, los actores, el filmaje, el sonido. Pero el texto normalmente es muy obliterado, esquecido. No, no, para mí no. Es muy importante, muy, muy, muy importante. Son los actores que son gente muy buena y que no improvisan, sino con mi acuerdo. Son gente muy especial, respetan, porque me conocen, respetan mucho el texto. Y yo digo siempre, esto es el poeta, esto es la poeta, esto viene de mi padre. Porque el texto no es mío, solo, solamente. Es un montaje, un asemblaje de cosas de tradición erudita y popular que me interesan siempre mucho, como la música. Es una textura. Eso me parece que el cine es la forma de arte más propicia a hacerlo. Qué bonito lo que dices. Yo te quería preguntar un poco sobre, bueno, esta escena de la niebla. Me gustó mucho porque siento que ahí estableces como unas cuestiones sobre las opacidades, sobre lo visible y lo no visible. Y sí, quisiera preguntarte sobre cómo esa reflexión tal vez juega más ampliamente para ti en la película y en tu práctica. Sí. Fue una coincidencia muy propicia para mí y para toda la gente. Porque para mí era muy importante hacer una cosa sobre lo desconocido, sobre lo que no conoce. Es sobre la metáfora del camino, del camino que no se conoce. ¿Para qué hacer un camino que no se conoce? ¿Para qué? ¿La importancia es del objetivo, para dónde se va, o el camino en sí? Y para mí, la importancia no es para dónde se va, es el camino en sí. Es solo la blindness, la posibilidad de no verse en nadie, de no saber. Es como un olhar para adentro. Es una forma de reflexión mucho más profunda. Porque no se conoce, no se puede ver. Eso es también una tradición portuguesa, porque hay un mito que viene de más o menos el mismo siglo, que es una batalla que marca el final del sueño imperialista portugués, que fuera una batalla donde los portugueses murieron. El rey murió y se habló siempre de la nevia, donde saliera un rey que iba a salvar la miseria de Portugal. Entonces, es un mito muy portugués. El futuro, el presente, bueno, no es bueno, pero en el futuro alguien viendrá para salvarnos. Entonces, eso es un mito muy portugués. Yo te quería preguntar otra cosa. Yo había también escuchado como un aforismo, que no está en la película, pero que sí está representado, que es cuando un velero está en el mar, en una tormenta, el marinero tiene dos opciones. De levantar la vela y luchar contra la tormenta, o bajar las velas y dejarse llevar por la deriva. Y yo creo que en la película hay un poco de las dos cosas. Te quería preguntar si el barco, que es a flor de mar, encierra un poco un pensamiento de Portugal y de Europa, que al final, ¿qué pasa? Pelea contra la tormenta, ahora mismo que vivimos una tormenta en el mundo, que es la pandemia, el encierro y muchos otros tipos de crisis. ¿Hay que enfrentar el mar o solo dejarse llevar a la deriva y esperar la calma? Nunca he pensado en esa analogía, que me parece interesante. La flor de mar se llamaba la flor de la mar. Fue un navío lleno de cosas preciosas, portuguesas, no, roubadas en otros lugares, que se afundó en el siglo XVI. Es un fracaso monumental en nuestra memoria colectiva. Pero, a flor de mar es un film de un gran director, que fue mi esposo, como se dice, mi compañero, que es Juan César Monteiro. Y que ha hecho un film que se llama a flor de mar. Entonces, es un doble homaje a los dos, a la historia portuguesa del fracaso. Y es el gran film que ha hecho. En cuanto a la tuya cuestión, no lo sé muy bien responderte, porque la tempestad ha puesto, pudo hacer que el traidor, como... Yo pensé bastante en Lord Jim, de Melville, que sobre la traición, 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 ¿comprendeis? Traición. Sobre la traición. Algunos que hay ideas fixas, que saben siempre lo que se debe hacer, y quien en la hora más grave, trae. Se escapa, sí. Eso es una cuestión importante, porque es un machón, un hombre que es fake. Fake. Todo eso es importante. Porque la historia portuguesa es llena de cosas así, que saben siempre lo que se debe hacer, los principios, la moral. Y en la hora más importante... Uy. Entonces, es un poco eso. Ok, está muy bien. Y vamos a terminar con la última pregunta de Carolina. Ya. Y por último, yo te quería... Bueno, ahorita hablamos ya un poco... Sí tenía curiosidad sobre la escena de los... Se me fue el nombre, pero de la chica, de la cantante, cuando... Cuando empieza a sacar los archivos del barco, ¿no? Como ese gesto de... Como esa, no sé, esa casi como indiferencia que tiene con estos archivos, que en cambio para Malik tienen, obviamente, otro tipo de... Despiertan otro tipo de sensibilidades. Bueno, pero en realidad, ahorita ya lo hablaste un poco, y más te quería preguntar sobre... Yo siento que la película se acerca a una especie de sabiduría que tiene el mar. Y quería preguntarte sobre las formas en que... En que tú te relacionas con... Con esta idea de que el mar simplemente les va llevando por donde... A pesar de que están navegando, les termina llevando a un destino totalmente superado. Y si hay formas en las que tú te interesó, te interesa encarnar los movimientos o estas cualidades del mar en tu trabajo cinematográfico. No especialmente el mar. Yo soy de un país del interior. No específicamente el mar. Pero el mar... Hoy, que es para mí el punto máximo de cruzamiento de refugiados. Toda la especie de movimentación de muerte... Es un... Es como... Para mí, es muy importante ahora... Como... 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 Un... 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 Un ambiente... Un sitio... Donde... Tú no sabes quién ves. Tú no sabes quién viene. Qué pasa. Si... Si es muerto. Si va a... Si va a hacer... Sobrevivir... Si va a sobrevivir. Si no... Es una metáfora de la globalización. Y... Portugal... Con... Sus... Viajes... Ha insertado... Ese... Período... Global... De... Unir... Una parte del mundo... A... Otra parte del mundo. Eso es... Es bueno. Fue una cosa... Muy... Corajosa. Muy... Es... Una... Pequenísima... Língua... Com... Mar... Por... Todo. Entonces... Que es lo que nos... Veímos... Mar... 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 E... Pensar que... Portugueses... Que... Analfabetos... Ignorantes... Gente... No... No... Todos... Claro... Que se atreviam a... Irse... Por... Años... Eh... Una... Una barca... Es... Una cosa que... Sin saber... Nada... Eh... De lo que irían... Encontrar... Para mí... Es una cosa que... Que marca... Eh... Ahora... Nuestra... Eh... Memoria... Pero... Nos sabemos... Ahora... Que... El mar... No... No solamente... Leva... Pero... Trae... Eh... Que es lo que trae... Gente... Que... Se... Viene... Fugiendo... De la miseria... De la... Guerra... De... 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 muy completa y da cuenta de la película me gustó mucho lo que nos dijiste de mirar hacia adentro que creo que eso es muy importante siempre en el cine, no es nuevo, pero a veces se pierde y siempre es bueno recordar y creo que esta conversación y mostrar películas también es parte de eso, de mirarnos a nosotros mismos y ser conscientes de lo que pasa del presente y del futuro, así que por mi parte te agradezco mucho por tu tiempo y por la película Yo también Margarit, ha sido un gusto muy grande conversar contigo y conocerte y va a ser muy emocionante ver tu película en la pantalla grande interesante